Muy buenas a todos, estamos en los días de supervivencia, ya vamos a empezarlos Bueno, estamos aquí en Krasno con Valkyria Buenas Valkyria está cubriéndome desde el fondo de la pista con un Moshing Y bueno, me he encontrado aquí un cargador, está vacío pero bueno, yo me lo llevo por si acaso Si, lo van a necesitar si encuentro un arma Si, no, tengo un cargador lleno también de 60 pero bueno, yo me lo llevo por si acaso, que nunca viene mal Guante, hay una latica por aquí Vale, no hay mucha cosa, ya está luteado Si, pero es que suele haber más en las otras dos casas que están como juntas No, ya, pero vaya, que era de esperar que esto estuviera luteado Pero bueno, ya ves por aquí arriba que siempre se suelen dejar algo Si le da la gana de meterse por aquí Otra magnum Una mochila grande que ya tengo Y eso de arriba Otro cargador Con 10 balas Vale Esto de aquí Unos pantalones Que me lo voy a llevar Que me viene muy bien la verdad Tengo abeja de cereales Suele reinar bastante Si, pero la caja de cereales si no tengo malentendido Te quita Te quita sed O sea, te da sed Si, si, tu me has entendido Bueno, tengo 4 botellas grandes de agua Y zumo Mucho zumo Vale Eh Vamos Voy a salir de la casa, va Estad atento Te estoy cubriendo ahora mismo O sea, estoy vigilando Si te acercas o no A ver, aquí hay algo Unas botas Unas botas de combate Bueno Las que llevaba eran no se que de jungla O sea que Esto no se puede abrir No No Vale, voy hacia los hangares Tú estás por allí, ¿no? Eh, no Yo estoy en una montaña Cubriendo desde lo alto Ah, vale Tú estarás en aquella montaña Vale Voy a entrar a los hangares No hay nadie por los hangares, ¿no? No Vale Estás en la montaña Aquí justo enfrente mía Junto a la dirección que voy, ¿no? A ver Sí Vale Vale, te veo entrando Ah, entrando, ¿no? Sí En los hangares no se la ven mucho Pero bueno Aquí ni nada Salgo de hangar Voy a la segunda Va, te veo A ver, aquí si hay un cargador De 40 lleno No, acá en sus sitios Suele haber poca cosa Tienen que ir ahora ya En la torre de control Sí, ahora mismo Ahora mismo una M4 Me vendría de puta madre Porque Llego muchísima munición de ella Puede ser que haya, ¿eh? Eh, a ver Vale, voy a torre Vale Hay feel hungry ¿Ya te está enterando hambre, hijo mío? Ah, te doy comida Sí, porque tengo nada más que una lata de fluta De esa de fluta rara Sí Y no me... No me regenera mucho eso Vale, esto también está abierto Como era de espera Esto es un bipode Bala Tactical shield Eh, la que tengo me gusta Sigo cubriendo, ¿eh? Vale, vale Una Magnum Otro green cargo punch No, las Magnum Desde que las metieron, macho Hay Magnum Pa' aburrir ¿Hay esto? ¿Munición de Magnum? Ah, no, es de cartucho Capullo Vale, subo a la torre de... Estoy arriba de la torre Vale Yo estoy mirando a lo alrededor A ver si hay... Una mira a Damage Eh, ¿está Damage o...? Damage Tengo una ya... Que está arreglada completamente Ah, me la dejas mientras Para que la utilices Sí, sí La que tengo ahora Tengo badly Damage Sí, sí, yo te la dejo No hay problema Voy a dejar la Magnum Y me va a llevar la FNX Que me ha munición suya, ¿sabes? De hecho, creo que tengo munición suya No lo sé porque no... No entiendo mucho Lo de las municiones todavía, pero... Estoy por fuera de la ETA A ver si encuentro una man... La man, no sé Lo puedo Una... Vale Bueno, nada No hay M4 Me largo para abajo, pero ya Esta es la man... De la FNX creo que llevo munición Pero no lo tengo ¿Estás cargador? Eh, también es verdad Tengo cargadores, pero vaya Los que tengo son de M4 Todos, así que nada A todo el mundo nos falta cargadores Munición en cambio Te encuentra apuñado Sí, sí Munición hay mucha la verdad, pero... Y claro, si fuera todo como en el... A ver... Eso que es de ahí abajo Paso a las tabletas de purificación Ahora mismo como... ¿Dónde está? En la segunda casa Ahora mismo como las tabletas de purificación y todo eso no se usa porque no está... No está todavía implantado, pues no... Paso de cogerla Vale... Eh... Voy a la parte de arriba de la casa y nos la regamos de aquí ¿Has encontrado algo? Nada, un par de latas y voy a ver lo que me encuentro aquí arriba Guantes, otra FNX... Tú no necesitas FNX por casualidad, ¿no? Tenías 3 y tuve que tirar 2 He pillado balas de algo... Ah, más balas de... Más balas del S... Joder, yo te lo diré ¿La pistola? No, voy yo de tu arma Mushing Mushing, sí Otro cargado de 30 yenos... Una mochila militar Me gusta más que la grande, la verdad Pégame en orcante Si no me quieres pa' ti tráemela a mí No, no, me la voy a llevar, vaya O sea, yo voy todo militarmente en la mochila, la llevo a roja Lleva 5 espacios menos, pero merece la pena Sí, porque se te ve muy poco Vale, por aquí que hay... Nada interesante Vale, salgo pa' afuera y voy hacia tu montaña A una vez que... Ah, ¿esto qué es? Bajo un palo Y un gas Vale, voy a un camping gadas Vale Ah, voy a ponerme la pistolilla Aquí Ahora mismo en lo que me gusta es que estoy sin misiles Estoy justo debajo Vale, voy hacia la montaña en donde tú estás Y revisamos el equipo Va Y bueno Por hoy yo creo que lo dejaré en esta intrusión a Krasno Voy a tu posición ahora mismo, ¿no? Eh, ahora mismo no te veo Eh, ¿salió de hangares? Vale, sí, sí te veo, sí te veo Voy hacia tu posición Sí, te he vinido Está viniendo bien Vale, perfecto Vigila que no me tiren por detrás Ya, 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 ya Se estoy viendo, se estoy viendo Eh, por hoy como ya voy diciendo Eh, eh, espera, espera Dime Está lejos, está fuera de la pista No, no, no Eh, como iba diciendo Ahora vamos a revisar el equipo Eh, vamos a ver lo que tenemos Tanto él como yo Y si le hace falta algo de lo que yo tengo O lo que sea Y por hoy lo dejaremos en esta pequeña intrusión a Krasno Eh, próxima El próximo intentaremos que sea una intrusión al aeropuerto Al aeropuerto más grande Al aeropuerto más del norte Supongo que iremos con más gente Porque Que ya iremos con más gente Tal vez no ha podido venir la gente que iba a venir Porque No estaban conectados Pero para la próxima Vendremos con mucha más gente Mucha más gente Son tres o cuatro más Y Iremos al aeropuerto de Del norte Al aeropuerto grande Al gordo Que ahí ya sí que hay más gente Y hay Más peligro ¿Por dónde estás? Espérate, me levanto un poco Caímo, que me he bajado un poco yo los gráficos para grabar No veo muy bien ¿Ha salido afuera de la pista? Eh, claro Estoy por los árboles ya ¿Dónde se supone? ¿Dónde se supone que deberías estar tú? Baja, baja, coño Si te he ido al aeropuerto Capullo, pues yo me he subido para arriba para la montaña ¿No me has visto? No, no, o sea Me he visto un momento Baja un poco Baja para la pista y eso ¿Pero me estás viendo? No, ahora mismo no Baja para donde lo has visto Ahora me estoy en el camino ya, casi Vale, vale Mira para atrás, anda Lol, chaval Si no se te ve una mierda Vente más para arriba Acá vamos a revisar el equipo ahí arriba Si, este sitio es muy bueno para matar a la gente Eh, separación entre los dos Que si nos pillan Que nos maten a uno lo más Lo que quiero Lo que quiero es intentar pillar un Un casco militar, tío Que el mierda casco de moto este que llevo Bueno, algo hace, algo protege Ahora cuando pueda Vale, llevo estos guantes que yo no los quiero Acabo de tirar unos guantes al suelo Por si te interesa Vale, tirar los guantes No te los vas a poner Ah, vale Tengo, he cogido unos negros No, ya tengo guantes Eh, la mira, la mira, la mira Espero que no se quede bugueado No, es que tarda un poco en ir al suelo Vale, no se ha quedado bugueado La tienes ahí Ya, pero a mí me tarda un poco en salirme Ah, vale Esta pristine, vaya Esta sin usar Si, si, te veo Hostia Bueno, es una cojo O sea, esta es de menos Vale, aquí tengo una Es mi cuatro No, coge esa Porque más adelante la necesitaré Bueno, no puedo usarla No puedo usarla ¿No? Ah, si, si, si Si, ya está Ah, no, mierda Le he puesto la que no es Aguento Eh, esto lo voy a tirar No, no puedo ¿No puede? Tengo que usar esta Ah, no pasa nada Me la llevo yo Eh Aquí Te la dejo ahí Vale, eh Llevo balas Si necesitaras balas O por lo que sea De momento me la voy a quedar yo Pero si necesitaras balas O lo que sea del Del S Tengo yo Del Del rifle Del Mosin Son 5.56, ¿no? Sí No, 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 no Eh, 5.56 son de Normales de un fusil de asalto Las mías son 7.62 Ah, vale, vale, vale Pero las que tienen son de M4 Vale, sí, acabo de cargar un cargado ¿Necesitas comida de vida o algo? Eh, ahora mismo Comida, 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 comida Comida Sí, necesito comida Vale Eh, te paso Bueno, tiene espacio para abrir, o sea Toma Te doy celuta de esta Celuta tengo bastante ahora mismo Bueno, y Te voy a pasar también un poco de otra más Espérate, no cojas esto y me he tirado Un momento Vale Voy a tirar un maletín de esto Quiero ver lo que hay Un spam protector Si no se me buguea Sí, eso lo odio Que se me buguen las cosas Y que no Vale, creo que se me ha bugueado Muy bien Bueno, ese Era menos importante Vale, ya he recuperado todo lo del hambre Espérate, a lo mejor es porque tengo la cadena amarilla Y no se me ha tirado No, no, el backpack ese está ahí en el suelo Sí, 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 está ya veo Eh, vale, lo tengo vacío O se me han vaciado No, debería de vaciar Ah, vale, no Tiene todo Aquí tengo munición de... Sí Uno Vale, pues voy a llenar el otro Tengo muchísima munición de M4 Si me encontras un M4 ahora mismo lo petaría Ya Vale, espérate Voy lagueado, ¿sabes? O sea Vale, vale Eh, voy a llenar con... Vale, el otro lo tengo lleno de munición Pues este va a ser con comida Ah, está ahí Casi ocupo buenos espacios Arroz, o sea, tengo arroz El arroz esto es la polla Sí, sí, el arroz dura muchísimo Sí Qué pena que no tenga... Es que estaba yo jugando el otro día Con los amigos y dice Si te encuentras arroz, o sea, cógelo Porque es lo más importante Justo miro para adelante Una... Un ese de arroz con 60% Qué pena que no tenga, tío Cargador de... Cargador de la pistola Vale, pues yo ya estoy Vale, perfecto Bueno, pues... Por hoy lo dejamos en esta pequeña intrusión a Krasno Eh... Espero que os haya gustado La próxima espero hacerla en el aeropuerto grande En el... En el de más al norte El helicóptero, sí El aeropuerto más grande Así que nada Espero que os haya gustado Me gusta favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós